Miren esto con detenimiento y atención. Advertencia Vicky Dávila a través de su cuenta de x arroba vicky dávila h. Las fuerzas armadas dieron de baja a Hermes Guerrero, uno de los comandantes de la coordinadora guerrillera del pacífico. Hubo tres muertos y cuatro heridos. Una noticia que alivia a las comunidades azotadas por estos criminales. Una buena noticia para el país. Quien habla es Oti Patiño, comisionado de Paz de Petro. Lo increíble es su actitud de sometimiento ante Iván Márquez y todos los bandidos de la Marquetalia que lo acompañaban en la instalación de las conversaciones con el gobierno en Venezuela. Patiño califica de trágico y fatídico el hecho. ¿Fatídico? No, fantástico. No contento con ello, dice que Petro está de acuerdo con eso, al igual que el min defensa y los altos mandos militares. De estos últimos, no lo creo. Las fuerzas armadas saben lo que hace y su actuación fue legítima y legal. Patiño habla de lamentar profundamente la baja del baldío Hermes. No, como seres humanos, da lástima que alguien equivocado, dedicado al delito, termine así, como sus compinches. Pero es un terrorista que falló bajo la fuerza legítima del Estado que debe garantizar la vida de millones de ciudadanos y la seguridad nacional. Hemos maltratado la confianza, dijo Patiño. No, la confianza a los criminales no vale más que la confianza de los colombianos abandonados a su suerte y que están sometidos por estos grupos malévolos en las zonas más apartadas de Colombia. Para rematar, les da condolencias. Por Dios, estos criminales matan todos los días a la gente buena y trabajadora, trafican cocaína, extorsionan y mucho más. No cumplieron con el acuerdo que las padecieron con Santos y ahora les tenemos que agradecer por su valor moral. De verdad, un despropósito, una ofensa y una prueba de que este gobierno se arrodilla ante los criminales. Gracias a las Fuerzas Armadas por la operación y ojalá hicieran muchas más.